Esta criatura reposa en las profundidades del mar y espera la señal de las estrellas para salir un día y volver a reinar el océano. Se le describe como un monstruo de contornos vagamente antropoides, pero con una cabeza de pulpo cuyo rostro era una masa de tentáculos, un cuerpo escamoso que sugería cierta elasticidad, cuatro extremidades dotadas de garras enormes y un par de alas largas y estrechas en la espalda. Tiene la capacidad de alterar su forma, aunque siempre es básicamente la misma. Sin duda, esta criatura es de los monstruos marinos que no querrás encontrar en tu vida. Aunque no se conoce con exactitud su tamaño, existen leyendas que este es el monstruo más grande del mar, inclusive más grande que el megalodón. Comenta Luna si quieres saber más sobre esta impresionante criatura. Hea misterios y curiosidades. Suscríbete.